Seguimos aquí en la clausura de la Feria Nacional de la Cultura Rural, Chapingo 2015, en esta ocasión con Jaime López y los flashbacks. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Estamos ahora sí que echando ya el último estertor después de tocar y muy agradecidos con este gran público. Y pues bueno, este día de la brosa nostra, o día de la raza, pues no dejábamos de celebrarlo con esta agrupación que va del río Bravo al River Blade. Entonces, ellos son los flashbacks, y se presentan solos. Mi querido René García Alias, el Blues Boy, él sí es el único representante del centro de este continente. Del Meritito Durango. Muy bien. Federico Robledo, batería, del río de la Plata. Jorge Lange, de aquí y de allá también. De Paraná. De Paraná y de acá. Pues cuéntenos cómo se sintieron en este foro de la Feria Nacional de la Cultura Rural. ¿Ya habían venido a Chapingo o a Texcoco alguna vez? En conjunto no, pero yo había venido a sexenios atrás, presentándome en el Álvaro Carrillo a finales de los 70, a principios de los 80. Y aquí, pues yo creo que han de haber sido las primeras ediciones. Vine una vez con Cecilia a Tuzel. Pero es la primera vez que venimos, ahora sí que en esta agrupación. Y la verdad, muy bien venir, bien acompañado. Y con un público que vimos cómo se iba concentrando en Reinside. Y creíamos que se estaba yendo la gente, pero no se sabe. Ahora sí que agregando al ataque. Sí. Muy agradecidos. ¿Qué opinan de estos foros en general, de esta feria que combina todo tipo de géneros musicales y cultura de todas partes del país? Bueno, mira, aquí tenemos una opinión un poco más exacta. Uno más desde adentro quizás a veces pierdes detalles. Pero Federico, que tiene ya algunos cinco años viviendo aquí en el país y viene de un país que también está acostumbrado a generar refuego. Pues creo que su opinión puede ser importante. ¿La Federico? Sí. No, está genial. Está genial. Está muy bueno. Todavía no fui a comer las carnitas. Pero, digamos, todo el movimiento que se está haciendo. No he pasado por todos los lados, pero todo el movimiento que se está haciendo está padrísimo, ¿no? O sea, creo que se concentra todo en una misma feria. Tengo entendido que empezó muy de chiquito esto. Y, digamos, está gigante. Hay muchísima gente. La gente se ve contenta. Y, bueno, creo que te dije todo. Y, bueno... ¿Pero cómo tenemos? Sí, sí, claro, claro. Tenemos un experto en gastronomía que es Jorge Lange. Que no, no, sí vino a lo que vino. Yo sí. A ver, a ver, ¿qué sabía la feria, no? Y mi querido René y yo, él sí anda en moto. No en mota, en moto. Y entonces, vemos unos supercaballos. Y le digo, ¿cómo ves estas motocicletas de cuatro patas, no? Olvidables. Hace mucho que no había caballos así. Entonces, qué gran feria. Pues que nos cuente ya. Si ya vino a probarnos. ¿Qué te encontraste aquí de Novedosa? La verdad hice mi tour de puesto por puesto. Literal. Hasta que me encontré en la mejor torta ahogada de mi vida. Y casi me hace perder el show. Pero aquí estamos. No, muy bien. Muy padre. Bien bonito. Las motos de cuatro patas. La comida. Todo en la mente. La mejor torta ahogada. Y qué curioso que fue fuera de Guadalajara, ¿no? El tipo era de Guadalajara. No fue tanto. O sea, se trajo lo mejor de él. Felicitaciones por la feria. No, bien, muy bien. Pues nada más me queda pedirles un mensaje para la comunidad universitaria y sus próximas fechas. ¿Dónde podemos encontrar su música? Bueno, Tania Martínez Vaga, que realmente el quinto bitle. Pásale, Tania, que te conozcan. Es el poder atrás del poder. Ella es la que te puede decir realmente cómo contactarnos y cómo va la tirada. Nosotros simplemente nos dedicamos a regarla. ¿Dónde podemos encontrar su música? Bueno, visiten www.jaimelopez.mx. Ahí tienen todas las ligas para las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Teléfonos personales no hay, pero están los teléfonos de oficina, cualquier contratación, carta amorosa, propuesta indecorosa. Se lo hacemos llegar. ¿Y sus próximas presentaciones? Próximas presentaciones. Tenemos 16 de octubre, el Foro del Tejedor, Jaime López, solista, a solas en sus rolas. Después tenemos nuevamente Jaime López y sus flashbacks el 13 de noviembre en el Foro Bajo Circuito, en el Bajo Puente del Circuito Interior. Y bueno, lo que viene después son sorpresas. Así que visiten la página, entren a redes y ahí se van a entrar de todo. O sea, estén al pendiente. Nada más me queda agradecerles. Y si alguien quiere dar unas palabras para la comunidad universitaria. Realmente sigan generando empleos por nosotros, no hay problema. Muy agradecidos. Vale la pena trabajar en esto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 ¡Gracias!